Noche de mente, noche de mente, noche de mente Aló, 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 ay, nena, acercate a la televisión que ya empieza el mejor programa, mi amor, ¿qué programa? Un programón, mi amor, dejá de hacer todo lo que tenías que hacer, o hacelo, pero mi amor, venos, te lo pido por favor, eh Esto es, noche de mente Y te lo voy a presentar a él, que es un actor increíble, un actor protagonista, mi amor O a lo sumo cartel francés, el señor Coco Silly Gracias, hola, buenas noches Precioso Y ahora sí la presento a ella, mi amor, una conductora totalmente histriónica, mirá lo que te digo La señorita Carla Conte Y él es el científico con más sonda Mi amor, hasta con un chico de globo en la boca El señor Diego Agalambé ¡Bravo! ¡Hola, buenas! ¡Hola, dos! ¡Dieguito! Bienvenidos a la Argentina ¿Cómo están todos? Sáquenle el micrófono ya, muy bien, perfecto, listo, ya puedo estar tranquilo Ya te estabas agarrando con Dementín Sí, porque interrumpe Dementín ¿Cómo sos con Dementín? Es parte de la familia Hola Dementín, ¿cómo estás? Yo se lo acabo de presentar a alguien muy pequeño que va a ingresar más tarde Sí Y le encantó la idea Sí Sí, se hicieron como amigues Gracias por vernos, hola, ¿cómo les va? Lástima este camarógrafo Lo demás Lo demás está todo muy bien Vamos al tercero, vamos al tercero El querido Babyface Cumpliendo 62 años Así es bárbaro, ¿no? Y está como en formol 62 años de trabajo 62 en el canal En el canal Sí, sí Voy a mostrar esa foto Sí, voy a mostrar esa foto Por favor Ya la voy a conseguir Él la trajo a Pinky Tengo fotos, sí Sí, sí, sí El día que se hizo la televisión a color Él estaba acá Claro, él estaba en el auto conmigo Bueno, gracias por estar Gracias por acompañarnos Como siempre Vamos a hacer un programa La vamos a pasar increíblemente bien Siendo hoy, señoras y señores El día de... El día internacional del orgullo zombie ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Excelente día! Sí, sí Es un día que se festeja en todo el mundo ¿Podés darnos alguna data? Pero por supuesto Los zombies son una construcción cultural Sí De Haití Porque se supone Que comían un tipo de hongo Un tipo de planta Que los dejaba como muertos E incluso se los enterraba Hasta que de pronto Descubrían que no estaban tan muertos Esto es verdad Porque yo lo veí Esto es verdad Esto es verdad, por supuesto Y que es el día internacional del orgullo zombie También es verdad ¿También? Me lo pones en duda No, perdón Me lo pones en duda Por favor No estaba muerto Estaba de parranda Perdona Que por supuesto Se canta a Michael Jackson Un día como hoy Claro Como corresponde un thriller Como corresponde Claro Ahí está exactamente Así que zombies del mundo Hoy es su día Ahí está Ahí está La única que me juego Éramos tan jóvenes En proyectos que Hace unos años Hicimos un capítulo sobre zombies Que obviamente bailábamos Fue el único capítulo En el cual necesité un doble Y claro No me digas que no bailaste Ni de zombie Es lo más fácil que hay Ni de zombie No, no, no Bueno Divino ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿A dónde? ¿A cuál? ¿Acá? ¿Qué querés? No, es mentira Es mentira Es absolutamente incomprobable Dame ¿Qué? ¿Saben? Escuchen esta mentira Porque no tiene nombre A ver Dice No, se caen de risa Porque estamos haciendo Un programa serio A ver Dice Y nunca más dijo nada ¿Qué dice? Hablale No nos dejes con el trigo Dice 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 Que lo hizo Carla No, dale A vos te parece Había un pirata Con un loro Ahora le pongo a otro Reíte Comelo gordo Comelo de picante primero No, no, no Comelo de picante ¿Lo hiciste vos? ¿Lo hiciste vos? Harina, azúcar, huevos Querés que te diga la receta La receta es de Paulina Cocina tuneada Mirá Es la receta básica De los budines de Paulina Mi hijo tenía excursión Hoy a la plaza Y tenía que llevar algo Para compartir A qué hora me enteré A las once y media de la noche Así que Y metí Hice Budines Hice cuatro budincitos Dejélos en casa Y luchame Y que los traigo Era así O sea, yo sé que para acá Tengo que traer Cuatrocientos budines Y somos unos Pero digo O los llevo o los llevo Y que mastiquen un bocado cada uno Pero estamos felices Porque la otra vez Que fue tu cumple Contrataste Un servicio de catering Está entrando la viva Trataste un servicio de catering Pero nosotros queríamos esto Yo sé que ustedes querían eso Queríamos esto Así que compártanlo Porque yo sé que es re poquitito Pero lo traje igual Con todo el amor de mi alma Cuánto amor Qué mujer La mezcla de paudina Con la torta favorita Que me hacía mi abuela Que era de trocitos Y si alguien nos quiere mandar recetas Si alguien nos quiere decir algo ¿Cómo hacer? O budines Nos tienen que mandar videos Al 1176 16 24 26 Ese es el número de nuestro Whatsapp Y ahí recibimos mensajes de amor De todo el país Arroba TV guión bajo pública Con el hashtag Noche de Mente Aquí por Twitter o por Instagram Y aquí nuestro QR en pantalla Para que te anotes Y vengas a jugar con tu familia ¿Qué haces señor? ¿Qué hace? Es un Jedi Un Jedi Era bueno ¿Qué haces? No puede No puede agachar ¿Qué hace? Estaba parado así Que nos tiene que poner los carteles ¿No? Entonces estaba parado así Y se le cayó así No, acá por ahí donde se cayó No es que no se puede agachar De verdad Yo lo vi Yo vi esto Sí, sí Yo estaba parado ahí Vi que se le cayó Y hizo esto No Primero lo miró Y después hizo esto Es que no está bien Y ahora me lo va a llamar con la fuerza ¿Viste? Con el poder de la fuerza ¿Cómo no es un Jedi? ¿Cómo no es un Jedi? No, es tremendo Los cartilagos Pero no ves que no estás bien No estás bien de acá Te tira acá Siático ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver videos que nos mandó la gente A ver Hola, noche de mentes De acá De San Clemente de Tuyú Te habla Graciela Y te presento a mi sobrina De Villa Yardino Córdoba Silvia Y el marido que está sentado enrique No quiere salir Mi marido no está filmando Nos encanta el programa Esta no es la única vez que te mando un video Un beso grande y que sigan así Esa ¡Canto! Esa linda conductora nata de televisión ¿Me entendés? ¿Cómo manejó todo? Todo Taca, taca, taca Te dio toda la información Todo preciosa Gracias por vernos Hermoso Villa Yardino Donde los actores tenemos una casa preciosa Sí, la casa hermosa Bueno, otro videito Hola, buenas noches Acá La Tana Y Roxana Desde Corcovado, Chubut Viéndolos Bueno, en realidad La Tana Mucho No los está mirando Pero todos los días Me acompaña Mientras ustedes Me alegran la noche Gracias, linda Un abrazo Gracias, mi vida Gracias, Roxana Qué lindo No sé dónde queda Corcovado Después contanos Después contanos Roxana, dónde es Corcovado Qué raro Bueno, vamos a ver El último Hola Hola, noche de mente Saludos De tu sengo corriente Te estamos mirando En la cama En la cama Amo el nivel de intimidad Y amor Y del hogar San Clemente Chubut Corrientes Digo, ¿no? Queridos amigos De Igope Que el país Es mucho más allá De la General Paz Muchas gracias Buenas noches Información para que tengan Bueno Para que tengan Nos llegan Cientos de videos De verdad Nos llegan 300 videos por día Para que sepan Y de los 300 Estos 280 Son de todo el país Para que sepan Bueno Con esto Estoy ganando Un montón de enemigos Pero Con la cantidad De amigos que tenemos En todo el país Por favor Ve, ve Esos enemigos Vamos a hacer un experimento No entiendo igual Por qué no están todos Probando mi budín La verdad que no entiendo Esa parte No, no, no La verdad que me parece cualquiera Claro No, no Yo ya lo conozco Quiero que lo prueben En cámara Como hago yo Que lo prueben Muchas gracias Guardale para la enana Sí, ahora voy a Las chicas no pueden ¿No? Porque van a cantar Chicos, no lo tiren ahí No es vegano Tiene huevo No se lo metan en el bolsillo Que no se lo sacan Tiene leche Tiene dulce de batata dentro Carla, podemos pedir Muy bueno Sí, ustedes tranqui, sigan Bueno, dale, vamos Bueno, hoy trajimos Ciencia aplicada Y para reciclar A ver Se te cachó una taza Sí ¡Ay, sí! Lo más normal Lo más normal ¿Qué es? Tirarla No, bueno Nosotros la reciclamos Hicimos una maceta Pero ¿Cuál es la diferencia Entre un porta maceta Y una maceta? A ver cómo no salió Que la maceta Tiene un agujero Para que drene el agua Y que las raíces De la planta No se pudran Exactamente Pero Es muy difícil Agujerear Una Una taza No sé si alguna vez Lo intentaron Pero Tenés un problema Que la mecha Guarda un poco No, patina La mecha patina No No es fácil Dale con un clavo Y un martillillo Entonces Lo que vamos a hacer Es Darle con un clavo Y un martillo Pero Lo van a romper Lo van a romper Lo van a romper Todo esto Lo pongo acá Solamente para que quede contenido El desastre que va a pasar Porque Qué rico me salió Vos decís que así No se puede hacer Generalmente lo que sucede Vamos a ver Bueno En este caso Funcionó Pero Si ven Si ven Pará, pará No tenía que funcionar Y funcionar No Amo la ciencia Son 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 No tenía que funcionar Cuando decían No tenía que funcionar Cuando decían Cuando decían Cuando decían No tenía que funcionar No tenía que funcionar Pruebenlo 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 Lo que suele pasar Es eso Ahí está Tomá Se raja toda la taza Se rompe toda Sí Se rompe la taza Se rompió Pero para que esto no suceda Vamos a aplicar un poco de ciencia A esta técnica Se nos torció el escritorio De la escuela técnica Sí Hoy fue Oh Ah, me muero Esto es agua Con un poquito de colorante Con un poco de colorante Solamente para que se vea Yo digo Ahora se te rompe Ahora se te rompe Ahora me muero Me ha hecho las cosas Cosas que pueden pasar Que se rompa Que se rompa Que se rompa Una Tiro único ¡No! 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 La ciencia es así La ciencia es así La ciencia es así La ciencia es así Probar y probar y probar Y probar y probar ¡Qué genial! Lo habíamos probado No sabíamos por qué Pero funcionaba ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, vamos a presentar A nuestros talentosísimos invitados Con esta preciosa canción Del trío Meow La alegría es doble Y ahora mismo les decimos por qué Tenieron dos actores Que emocionan cuando los ves Extensas sus carreras y talentos Hoy los une un trabajo inmenso Vienen a contarnos de su obra Osmar y Lautaro Son dos que asombran Placerazo, mi amor Hoy Noche de Mente se engalana En presentarnos a ellos Ellos son Osmar Núñez Y Lautaro Delgado ¡Bravo! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! Hola Maya también Hola Bienvenida ¡Hola! ¡Hermosa! ¡Hermosa! Por favor Por favor, te lo pido Hola Hola Con la reina Lautaro Hola Maya Gracias, es buenísimo Bueno, no le anunciamos a Maya Para la próxima Es verdad No sabíamos Si no le componíamos a Maya también una canción. Te guardamos budín, Maya. Eso sí, porque le gustó. Te guardamos budín, ¿querés? Mira la cara, aparte, ya se comió uno. Cortale como le cortó el tío Coco. Me vuelvo loco. Muy bien. Bueno, ¿cómo se imaginara? Andá tranquila. ¡Hola, Chira! ¿Venís conmigo? Me parece que a las noches. Pará, si la torta se le va a olvidar, seguro. ¡Ah, con papá! ¡Es hermoso! Ahí vengo, ¿eh? ¡Es hermoso! Vaya, vaya. Hola, Osmar, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Vas a tener que remar esta nota de una manera? No, no, para nada, para nada. No tengo hijos, pero tengo sobrinos. ¿Tenés sobrinos? Muchísimos. Sobrinos nietos también. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Y sí. Todo llega. Yo acabo de debutar con un sobrino nieto hace unos días. No, no, sí tengo un arsenal. Tienes una banda. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿están prontos a estrenar ellos? Están como locos. Recién estábamos charlando de que estaban muy cansados porque estaban con los funciones de prestrero. Sí, cansados, pero contentos, felices, porque tener un material de esta naturaleza, esta comedia, porque en definitiva es una comedia que habla... Ah, mirá, comedia, eso después hablamos. Para mí es una comedia total y absoluta a pesar de los textos. Vos sabés mucho de qué está hablando. Podemos contar... Sobre todo él debe saber mucho más que yo. Osmar y Lautaro están estrenando en el Centro Cultural de la Ciencia una obra de un escritor mexicano extraordinario que se llama Juan Villoro, que es La desobediencia de Marte, que es el encuentro entre dos astrónomos en el año 1600, donde Osmar es Tijo Brahe y Lautaro es un poco más joven y Johannes Kepler. Y pasan muchas cosas, no vamos a contar mucho más, pero ese encuentro es extraordinario. Pasan cosas muy importantes ahí y se comen la obra. Tú ves... Pero te llamó la atención la percepción de Osmar con respecto a que es una comedia, para vos no. Para mí no era una comedia, porque son cosas fuertes las que pasan. Hay relaciones de familia, relaciones científicas. Pero ninguna se toma como protagonista de esos temas, ¿no? Esos temas en realidad... La obra es una comedia porque en definitiva, a pesar de las cosas que le suceden, tienen un desenlace muy positivo siempre. Es cierto. Por eso digo, es una comedia con tintes dramáticos. Pero la gente se ríe mucho. Sí. La obra, digo, son estos dos personajes que tienen que ver con la historia y hacia dónde se dispara después en el transcurrir del espectáculo. Tiene mucho, mucho humor. Había trabajado. A pesar de algunas oscuridades. ¿Habían trabajado juntos? Sí, sí. Ya hemos laburado juntos con Lautaro. Sí. En teatro y en cine. Hace poco ya había estrado una película nuestra, El lado salvaje de Juan Dickinson. Sí. Claro. Así que estuvimos... ¿Y Kriptonita? Kriptonita, claro. Yo era Lady Di. Lady Di, precioso personaje. Sí, la verdad que sí. Lindísimo. Muy hermoso. Para mí trabajar con Osmar... ¿Y para quién no? Para todos los que somos actores queremos laburar con él. Sí. Es como está con Messi. Ayer, en la función de ayer también, y en todas las funciones me pasa, en esta obra o cuando hacemos cine o en otras obras que hemos hecho, lo ves actuar y te convertís... O sea, no dejas de admirarlo y de aprender. Hay actores, viste, a mí me... Yo decía... Es una exquisitez de trabajar con él. Yo decía de un actor, del querido Rolly Serrano, que yo hacía Argentines, que a veces uno como actor se transforma en un espectador arriba del escenario, viste. Sí. Eso mismo es tal cual. Con algunos actores te pasa eso, que te quedás como... Sí. Como disfrutándolos. Disfrutando su trabajo. Bueno, laburá también, viste. Sin nada. Pero no dejas... O sea, es como constante aprendizaje también. Es un aprendizaje. Siempre el compañero es un aprendizaje. Siempre. Siempre. Y con Lautaro ya nos conocemos, nos queremos, somos amigos. Y también eso ayuda mucho a este vínculo, ¿no? Claro. De amor-odio que hay entre estos dos personajes de competencia en la obra. Y ayuda siempre. Conocerse, claro, nos conocemos. Y, bueno... Estaba pensando que creo que con tu llegada hemos tenido a todos los perones. Tuvimos a La Plaz. ¿A todos? Tuvimos a Palomino. Tuvimos a Palomino. Tuvimos a Mar. ¿Marrales? ¿A Marrales? ¿Quién? ¿A Marrales? Nos falta Marrales. Marrales, porque Marrales también. Nos falta Marrales. Sí, sí, sí. Nos falta Marrales. Esa es la reina madre. Sí, claro. Sí, sí. ¿Quién? Víctor es el primer Perón. Víctor Víctor Viro el otro día a la radio donde yo trabajo y no pude hablar con Víctor. Solo pude hablar con Perón todo el tiempo. Esto es una comedia también. ¿Ves? Esto es Arde Madrid de Paco León que hice con Fabiana García Lago que hacía Isabelita. Y esto no. Esto ya es de Paula De Luque que es la película. Pero el otro es la serie que se hizo en España. Mirá. Es una serie que se llama Arde Madrid que está en una plataforma. Sí, me causa mucha curiosidad que es como la época de Isabel que casi no hay filmado. No, no. Y esto... Esta es la de Paula De Luque con Julieta que hacía Eva, ¿no? Pero esto, por ejemplo, está pezclado los Perones. Este es Perón en el exilio. Claro. Este... Esto es Puerta de Hierro. Esa foto es excelente. En realidad es anterior a Puerta de Hierro. Ajá. Esa escena. Esta historia, digamos. Es en cuanto ellos se casan y están en un lugar... En realidad, estábamos filmando, se grabó eso, muy cerca de donde vive la actual Isabelita. Ah, mirá. En un lugar que se llama Las Rosas. Que es verdad que uno se olvida que vive Isabelita. Vive, vive, vive. Y vive cerca de donde nosotros... Debe tener 140 y... Más o menos, sí. Más o menos. Los 90, no sé. Los 90 debe estar, sí. Este... Eso está en HBO. Esa serie ahora. La de Arde Madrid que se hizo en España. Y si va a ser una segunda parte y... Ardió. Esas cosas... ¿Y cómo haces para ser dos veces Perón en dos momentos distintos? No sé. No sabés. No tengo idea. Este... Me divierte mucho. Me divierte y me encanta ser Perón. Te gusta, claro. Sí, me gusta mucho. Me gusta... Me gusta ser personajes que hayan existido, que tengan cierta... presencia en la gente. Y Perón es como... Sí, ¿qué le parece a la gente? ¿Y son dos versiones diferentes? O sea, vos sos el mismo, digo, porque hacer el mismo personaje histórico, pero con directores diferentes. Sí, con directores diferentes y con géneros distintos. Pero también es la mirada, claro. Es la mirada del director a la directora. Claro, porque Arde Madrid es... Ya te digo, es una especie de Dolce Vita madrileña, el Arde Madrid. Porque en realidad es la historia de Abba Garner cuando vivió en Madrid y lo tuvo de vecino a Perón. Perón vivía abajo y ella vivía arriba. Eran dos pisos. Claro. O un piso con la planta baja. Y se hacían unas festicholas a Abba, Garner... ¿Pero no iba? No, no, Perón no iba. Perón estaba bastante atacado de sus nervios, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Sin un mango, ayudado por su amigo allí, pero en realidad no lo disfrutaba. Bueno, eso se ve mucho. Parece una comedia berlanga que fue un director español muy importante. Esa comedia cuasi familiar, medio chanchita. Claro. Y bueno, Arde Madrid tiene algo de eso. ¿Hay algo que decís a propósito de personajes históricos que decís en... Ah, acá la abuela de Maya, Alicia. Hola, abuela de Maya. Podés hablar porque tenés micrófono. Y podés quedarte con nosotros, como quieras. Estás comiendo un café. No sabemos si atender a la abuela de Maya o a Maya. La abuela de Maya... Claro. La agarro... Yo la llevo a la abuela de Maya y vos a Maya. Claro. Está muy claro acá. Hay algo que decís como personaje en la obra, a propósito de personajes históricos. Le decís al personaje de Lautaro, cuanto menos sepas de la realidad de tus personajes como actor, mejor. Sí. ¿Es posta o es solamente lo que dice...? No, no es exactamente eso. En realidad le dice, leer tanto sobre astronomía... Eso, eso. No te va a hacer un mejor actor. Un poco de razón tiene, digamos. El autor sabe un poco de lo que habla. Porque a lo que se refiere es que en realidad mi personaje, en otro momento, letijo, le dice, cuando son más actores que hacen estos personajes, le dice, mira, leer tanto de astronomía no te va a servir para nada. ¿Crees que te diga cómo tenés que enfrentar a tu personaje, cómo componerlo? Y le dice, como si tuvieras una sesión de quimioterapia. Y en realidad empieza a explicar qué es lo que puede hacer un actor. No quiere decir que esa sea la fórmula o la forma de actuar. Cada uno tiene su método. Claro. O aún los que no tienen. Entonces le explica que no es necesario que sepas tanto de astronomía. Es porque si tenés que hacer un asesino serial no tenés que salir a matar. Claro. En realidad es eso. El actor es un creativo y tiene que intentar componer y hacer un personaje que sin necesariamente... Obviamente está bueno también interiorizarse. Yo me agarré los libros. Meterse un poco en el mundo, ¿no? Porque si no es hablar de cosas que por ahí no entiendes. Sí, pero digo, tampoco tiene que ser como una autopsia, ¿viste? De un astrónomo. Claro. No te vas a estudiar la carrera. Chicos, perdón que interrumpa, Estoy aburriendo. Necesitamos para preguntarle todo. Sí, claro. Tengamos que preguntarle una aérea. ¿De qué signos sos? No sabemos cuánto tiempo nos va a durar acá sentado. Entonces aproveche. ¿Estás bien? ¿Estás sufriendo? No, no, para nada. Habla un poquito vos. Para nada. Bueno, nada. Lo que contabas era esto. Me imagino también para vos el desafío que implicaba la comodidad de tener un compañero con quien ya trabajaste y admirás. pero te presenta también un desafío importante. A mí son obras que quizás porque soy más comediante y toco otros rubros que me suenan que son difíciles. No, no, no. No. Tenés que ir a verla. La voy a ir a ver, claro, por supuesto. A mí lo que me fascinó de la obra es justamente... Bueno, esta es una obra que es una coproducción del Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Cultura y justamente cómo mezcla la ciencia con el arte, ¿no? La ciencia... Y el Teatro Cervantes. Eso, y el Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes. Digo, ves un poco esa época en donde se divide la ciencia de la magia, ¿no? Sí. La astronomía de la astrología, la alquimia de la química. Me parece alucinante esa época, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? 1600. 1600, finales del 1500. Y siempre me maravilló la ciencia y la magia. Yo estudié prestidigitación también, entonces me interesa mucho eso. Y también el mundo de la actuación, ¿no? Creo que también la obra habla de eso, ¿no? Como de el recorrido de los planetas, pero también digamos, o sea, de las órbitas de los planetas pero de las órbitas de las personas también, ¿no? de cómo las personas se orbitan, se alejan, se acercan. porque hay que aclarar que no es una clase de astronomía, no es que van a haber una obra donde hay una clase de astronomía, ese es el punto de partida. Después hay muchas cosas personales de eso. Y además hay momentos de llorar, la obra en momento. Hay momentos de llorar. ¿Vos viste la versión de ellos? ¿Vos viste la versión de ellos? Yo vi la versión de ellos, vi un ensayo con público, supongo que después la ajustaron con el estreno y esto, pero es extraordinario lo que hacen ellos dos en el escenario. ¿Podemos ahora meternos un poco rápidamente en la mente de estos dos actores, no de sus personajes? ¿Cómo no? ¿Vos podés indagar un poco cómo es la mente de ellos? Voy a indagar, pero voy a partir de los personajes para llegar a ellos. ¿Cómo no? El personaje de Osmar, Tijo Brahe, era un apasionado de los datos, obsesivo por los datos, por eso es tan importante en la historia de la astronomía. ¿Cuáles son las obsesiones de tu mente, Osmar? No, Tijo, sino Osmar. ¿Obsesiones? Sí, ¿qué te obsesiona? Yo siempre lo relaciono con algo no muy positivo, la obsesión. Puede ser positivo, contar datos. Sí, pero yo digo, yo no la relaciono con algo, pero sí, más o menos, me imagino hacia donde vamos, te diría que es el bienestar de los que me rodean. O sea, necesito saber que la gente que quiero está bien, que está sana, y si no está muy sana, que esté cuidándose y cuidarla. Cuidar al otro, cuidar a los que amo. Mirá, qué buen compañero para laburar. me ocupa el corazón, la cabeza, el tiempo, es hermoso, soy una familia numerosa, pero tengo como eso en todo caso, es una constante, duermo, pienso en ellos mucho. Hermoso. Ahí, atento a todo. Lautaro, tu personaje, Johannes Kepler, estaba también obsesionado con una forma de cómo orbitaban los planetas y le costó mucho pasar de órbitas circulares a elípticas. ¿Qué es algo que esté tan pegado en tu mente y te cuesta cambiar? Uf. Tomá, chupate esa mandarina. Tomá, así, una sencilla. Una sencilla. Todo acá es muy fácil. ¿Me lo puedes repetir? ¿Qué tenés muy pegado en tu mente? ¿Qué le cuesta cambiar a tu mente? Como a Kepler le costó cambiar de órbitas circulares a elípticas. Comportamientos, cosas que te gustaría cambiar. Ay, a ver. No sé, yo creo que soy una persona muy flexible también. Ah. Soy como, soy capricorniano, tierra, cabeza dura. Al científico esto lo pone mal. Como la ascendente de Diego. Si habla Kepler está bien. Si habla Kepler se lo permito. Se lo permito. Pero no sos Kepler. Pero al mismo tiempo me considero que soy muy flexible y que me gusta hacer con lo que tengo. O sea, como que esto del saber foie, ¿no es? Como en francés tiene un... Oh, me he caído mal. Ay, Saber foie, el saber hacer. O sea, creo que cada uno tiene un saber hacer. Creo en lo pequeño, en lo minúsculo, en lo artesanal y en eso confío. y me gustan mucho los errores. También es algo que hablamos muchas veces con Osmar. Me gustan mucho los errores en las cosas. En una obra de teatro, cuando hay algo que sale mal, cuando hay algún olvido, cuando hay algún cambio. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Estás bien? ¿Cómo le van a gustar los errores? Porque de eso siempre se aprende. Es interesante. Mirá, se olvidó la letra. Vamos, viva Perón. Bueno, pero ¿cómo lo resolvimos? Disfruto mucho esos momentos, pero te lo puedo asegurar. De una maldad profunda. No, 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 desde ver cómo se resuelve, ver, ver, ver la lógica, la dramaturgia de la obra, cómo se hace para llegar de un lugar a otro cuando falta una parte. Se descomponen las cosas. Eso te gusta cuando las cosas medios se descomponen y se vuelven a componer. en este momento estamos en medio de un programa de televisión. Está mi hija dando vueltas por todo el estudio, mi mamá, qué sé yo. Y hay algo de eso que está buenísimo también y que es gracias a ustedes también porque ustedes facilitaron y se generaron. Nosotros permitimos el caos. pero está buenísimo también. Y tiene que ver también con la ciencia o no? Pero la parte de equivocarse es fundamental en la ciencia. Igual está muy de moda. Está muy de moda el contarte los fracasos ahora. Así entre emprendedores, científicos, qué frase tanguera esa. Contame tu fracaso. Está un poco de moda y es un poco excesivo. En todo caso está de moda la sinceridad también. En la era de las redes sociales donde parece que toda la vida de todo el mundo es perfecta, contar un poco que es todo mentira, que de perfecto no tiene nada y que a todo el mundo nos pasan un montón de cosas, por ahí eso está bueno también. No está mal. Bueno chicos, yo tengo que seguir haciendo un programa de televisión. ¿Querés jugar? ¿Querés jugar? Con el permiso de ustedes, entonces soy un poco el ordenador de esto. Voy a picar algo. Sí, cómo no. ¿Nos vamos? No nos queden, se puede quedar un ratito más, se puede quedar. Lo dijo el invitado. Vamos a hacer, yo también lo dije. Está rico, rico. Vamos a hacer un juego que es muy tradicional de este programa. Háganmela simple hoy. Saber a quién les hablo. A nosotros también nos gusta el caos. Sí, ya sé. Y el bovin. Un montón de perlas encerradas en un frasco. ¡Ayúdenos! Esas voces que escuchan son las voces de las perlas porque tienen vida. Son perlas que tienen vida. Somos muy vivarachas. Son muy vivarachas, exactamente. Son también muy escondedoras, están escondiendo en este momento algo. Dentro suyo, se aglutinan, son cómplices para poder esconder algo que ustedes tienen que adivinar que es. Por supuesto que les vamos a dar pistas y la gente juega con ustedes. Pero, si por la cuestión intuitiva tuvieran que decir, cuando digo algo estoy diciendo una pavada, puede haber una llave, una binome, un papel. ¿Qué les parece que podría haber acá adentro? Después les tiramos pistas, pero lo primero que se les ocurra. ¿No es que se pueden meter en la mano y buscar? Al final. Pensaban que era ese tipo de juego. Al final. Ah, ¿qué? A ver. Un pomelo. Un pomelo. Un pomelo. Un pomelo. ¿Hubo pomelo? ¿Hubo naranja? ¿Hubo naranja? ¿Hubo pomelo? ¿Hubo pomelo? Mira, no me acordaba. Hablamos de capuzot. ¿Un yo-yo? Sí. Un yo-yo estaría buenísimo. También hubo un yo. Perfecto. Listo. La intuición hasta ahora no nos ayudó. Vamos con las pistas. Ok. A ver. La pista número uno dice, no es recomendado por los dentistas. Ajá. Chicle. Recomendado. No, es masculino. ¿Cómo? Sí, chicle es un... Podría ser, pero nosotros no sabemos qué hay. Chupetín. Nosotros no sabemos, nosotros dos. ¿Un chupetín? No es un chupetín. Es un chupetín. El azúcar. Miren ahora lo que es la ciencia. De abajo hacia arriba el científico los va a ayudar. ¿A vos qué te gusta? Logrando. Logrando que desaparezcan las perlas. Tomen perlas, tomen. ¡No! No desapareceremos nunca. Ah, ¿le diste a la mitad del frasco? Sí, fue un poco mucho. Está bien, bueno, nos quiere ayudar. Voy con la pista número dos que dice, nunca están cuando los necesitas. Y no le gustan los dentistas, los escarbadientes. ¡Bata, cojo! Pero, perdón, no está mal. Son escarbadientes. ¡No, no, no! ¡Mirá, ¡Mirá! 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 ¡Otra vez, no! ¡Mirá! ¿Sabés por qué no me levanto y me voy? Porque el pantalón es tan ajustado que lo más probable es que lo haya rajado. Los científicos hoy pasan cuando tengo que pegarlo. Así que por eso no me levanto y me voy porque voy a hacer un papelo. Pero me salió del alma. Yo sé que te salen del alma las cosas. Seis meses. Yo tengo que hacer un programa rápido, ¿entendés? Yo ya sabía que no me van a sacar. Tomá, tomá. ¡Mirá! Tomá. Ahí tenés. Increíble. ¡Ay! ¡No cagando este juego! ¡No tenía nada! ¡No tenía nada! ¡Es extraordinario! ¡Es extraordinario! Creo que han llegado al récord total de adivinaciones de este juego. ¡Cocosili, claro! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cuáles fueron 40! ¡No! ¡Habido el que más veces adivinaba el juego en todas! ¡Elo adivina él! ¡El 98%! Pero no está bueno porque quedamos como idiotas los invitados. ¡No, no! ¡No, no! ¡No me lo voy a olvidar más! ¡Yo con tal de ayudarlos! ¡Me salió, me sale del alma! ¡No me lo hago a propósito! ¡Me quedé del alma! ¡Jugá solo vos! ¡Hacé tu solitario! ¡Perdón! ¡Poneme de vuelta las patas y poneme algo para descubrir! ¡Perdón! ¡No lo hago! ¡Dejá con la gana! ¡Te pones en el lugar del otro! ¡Perdón, chicos! ¡Pido disculpas! Yo lo iba a sacar. Yo seguro que... Sí, ya sé. Ahora, ¿cómo quedaron ellos? ¡Con ganas de adivinar! Bueno, pongamos otra cosa, regalémosle algo. ¿Tienes ganas de pararme e irme? Yo te pararía... Yo, mirá, yo me pararía de mirar, pero si yo me ponía conmigo una trocita de balbudín, está buenísimo, pero... Te deja como si te traga una zapatilla de Ginóbil y te deja que te va bajando. ¡Cállate la boca! ¡Que está divino! ¡No está pesado! ¿Viste cuando te peregrina? Cuando te peregrina, no te termina de bajar. ¡Ah, gracias! Lo que pasa es que el mate está largo. Está rico, está rico. Ya está, ya está. Ya está. Basta de comer y beber al aire. Tengo que seguir, tenemos que seguir el blog. Pero este es tu momento. Sí, sí, ya. No, es que yo quería saludar a estos dos actorazos extraordinariamente grandes. Yo los admiro, los admiro mucho. Yo los admiro, me encantan. Y yo estaba... Digo, yo pensé en la idea de poder trabajar de actor. ¿Vos querías ser actor? Sí, yo quería ser actor. Por eso yo siempre vengo acá a tratar de hacer una escena con todo, porque yo quería ser actor. Pero bueno, al final agarré este trabajo. Hay que tener cuidado cuando uno agarra un trabajo. Sí. Porque cuando a veces agarra un trabajo, no sabe de qué se trata. Sí. Y eso te puede llevar a confusiones, te puede llevar a problemas, te puede llevar incógnitas. ¿Quién te dice? Alguna aventura. Te puede trasladar. Y para ejemplificarlo, hoy, por supuesto, me voy a dar el gusto. Vos. La verdad que te... Yo, Omar. La verdad que te... Me voy a dar el gusto. ¿Por qué te estás armando un reel con todo esto? Yo me tengo que armar un reel con todo. De decirle a Omar Núñez y a Lautaro Delgado, si no serían ellos tan amables... Pero trabajaste con todos. Con todo, con todo. Ya trabajé con tres perón. Con tres perón. ¿Verdad? Es verdad. Hermoso. Es muy afortunado. Es tremendo, tremendo. Un día va a venir un cánfora también. Andá a saber. Sí. Van a venir todos. Che, no, digo, si ellos son tan amables... Mientras no venga Macri. Lo demás, dale. Entonces, digo, si ellos son tan amables, de ayudarme a ejemplificar esto. Ayudarme a ejemplificar esto en esta escena que se llama ¿Sabes en qué trabajo te metiste? La escena se llama ¿Sabes en qué trabajo te metiste? Sí. Con Omar Núñez, Lautaro Delgado y yo. ¿Vos me vas a decir que estos dos monstruos se prestaron a esta paparruchada? No, no sé. Habría que preguntarle. Pregúntáselo vos, por favor. Eso es lo que yo te quería decir. Pero me parece que me tiene un compromiso. Pueden decir que no con toda tranquilidad porque esto es una cosa una marca. No, no, sí, sí. Yo quiero actuar. ¡Mirá! ¿No ven que están dogeños? ¡Es que son dogeños! Por eso lo hacen. No, dogeños, por favor. Bueno, entonces por acá. Por favor. ¿Quieres sombrero? Yo le voy a dejar acá el script que viene a ser. El script. Se me cayó el... ¿Para qué? Para que yo te ayudo. El saquito de la nena lo podés dejar acá. Ahí le hacemos en el bolsillo. Ese. Ya está. ¿Tenemos vestuario? ¿Todos tenemos vestuario? Ah, tenemos vestuario. Por supuesto, esto está organizado de primera línea internacional. Hola, vaya hermosa. La retrogolding mayor. ¿Cuál me pongo yo? Yo, pará, me voy a poner este saco. ¿Ese le gusta? Perfecto. Mirá, acá tengo una boina que me prestan. Esto hay que bajar. Mirá. Acá tengo una boina. Mirá, vaya. ¿Cómo no? Ahí está. Ahí está. Vamos todos. Vamos con ella también. Vamos todos. Ahí está. Nos agarramos, nos ponemos un vestuario. ¿Le podemos dar un salón? Ahí está, mirá. Queda corto, medio sandrini, pero bueno. Sí, bueno. Está, está, está. Es lo que tenemos. La puerta esa, no sé por qué está ahí. Tendría que estar acá en el medio, ¿no? Yo tengo que estar del otro lado. Acá en el medio. Vamos a correr acá en el medio. Por un lado está la puerta de una casa y después del otro lado viene a estar el otro lado de la otra casa. El director está chocho con lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Me imagino que debe estar muy contento. Ale, sí, gracias, gracias, Ale, por la paciencia. Sí, ahí está, ponele. Y de este lado ponele que hay alguien y del otro lado hay el otro alguien. A mí me contratan de mensajero. Omar, ¿vos querés ir de aquel lado? Vale, dale. Ahí está. Y Lautaro va de este lado. Dale, perfecto. Sí, entonces yo entro a ver si esto se abre. Sí, está abierto. No lo ponga con llave porque voy a entrar. No, no, te lo estaba preparando. Listo. Bueno, ¿saben qué trabajo te metiste? Escena cuando le diga al señor Cocosili. Acción. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Primero se golpea. Ah, pero se golpea. Upa, upa. Upa, upa. Upa, upa, puente. Ya, arraca, se pica. Arraca, se pica. Me gusta, ¿eh? Sí. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy, sí, el mensajero. Ah, usted debe ser el nuevo mensajero. Sí, el nuevo mensajero. Bueno, es importante que le transmita a mi socio exactamente lo que le digo. Sí, efectivamente, sí, sí, tranquilo, yo se lo digo. Vaya y dígale lo siguiente. Sí, dígame. Para mí a Pereira hay que liquidarlo, no la pará más. Así que vaya, vaya, vaya. Chao, chao. Chao, chao. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿El nuevo mensajero? Sí, sí, sí. Yo estoy... Lo está esperando. Upa. ¿Qué le dijo mi socio? Ah, bueno, yo, él me dijo que el... No, 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 no sea tímido, hombre. Bueno, dice que al tal Pereira este hay que... No entiendo. Hay que, ahí dice que para sacarlo para la pata para adelante, digamos, que se va a echar la quinta al ñato, digamos, que le haga contra explosiones el escape, digamos, como que le... ¿Qué? Que hay que liquidarlo, dice la señora. Hay que liquidar a Pereira. Ah, pero qué vivo que es. Ya sabemos que Pereira, que a Pereira hay que eliminarlo sí o sí. Sí, sí. ¿Y sabe por qué? No, no quiero saber, señor. Sabe demasiado. Ah. Se agotaron sus recursos, pero no le dijo lo más importante. Sí. Pregúntele, pregúntele cómo lo eliminamos, por favor. ¿Cómo lo eliminamos? Pregúntele, pregúntele. Guau, golpearle antes. ¿Qué tal? Dice él que cómo lo eliminamos. Se refiere a él y a usted y él. A mí no me meta, por favor. Qué vivo, ¿eh? Me lo pregunta a mí. Dígale que venga y que lo vamos a echar. Yo lo vamos a echar. ¡Puah, qué fuerte! Sí. Sí. Sí, Dios la... Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ¿qué tal? Dice que vaya, que si puede usted venir ahí con él y él le charlan, le charlan. ¿Vamos? Vamos, venga, por favor, por aquí. Sí, adelante. Sí, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo tal? Le traigo acá el señor el suzo dicho, sí. Bueno, ¿cómo lo liquidamos a Pereira? Eso, ¿cómo lo eliminamos? ¿Usted qué opina? Yo, no, yo, no. No hay posibilidad de no eliminarlo. No, no, eso es imposible. Lo de Pereira está agotado. Nos está rompiendo la estructura, hay que eliminarlo ya. Pero pobrecito, Pereira... Dando a San Cariñe con esa clase de personajes. Es una orden de arriba. Ah, de arriba. O lo matamos a Pereira o nos quedamos sin trabajo los tres. ¡No! ¡Guau! Bueno, que parezca un accidente, entonces, por lo menos, ¿no? Demasiado obvio. ¿Y si lo prendemos fuego? Podría ser, ¿eh? Un final aleccionador que corra en llamas cerca de un precipicio. En una vieja fábrica y que caiga en un tanque de ácido que lo carcoma mientras agoniza. El tanque está lleno de algo inflamable que explota. Y vuela la fábrica en pedazos. Perfecto. El final que necesitamos para Pereira. Pero, para, para. ¿Y si lo hace él? ¿Qué? ¿Yo? Sí, sí. No, yo no soy para esos trotes. No, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Aproveche. Es una gran oportunidad, señor. No, es que yo no sé hacer eso jamás en mi vida, dice yo. Pero mejor, ese es mucho más espontáneo, sin técnica. No se preocupe, que va a ir aprendiendo. No, no, pero es que no, no, para, 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 para. Paramos, paramos. No, para, no. A mí me tomaron acá de mensajero en un estudio y yo no sabía que ustedes eran sicario. ¿Sicario? Sí, sí, disculpa. ¿Qué sicario? Somos guionistas. Ah, lo decías vos. ¿Cómo guionista? ¿Cómo guionista? ¿Cómo guionista? Estamos armando un capítulo final. La muerte del villano. Guionistas son, ¿me entendés? Guionistas son. Me quiero matar. Hay que averiguar a dónde entra a trabajar uno, cojo, hay que averiguar a dónde entra a trabajar. Tranquil, tenía razón. Bueno, la escena del fin de Pereira fue una confusión. No pensamos que se lo iba a tomar así, hombre, por favor. ¿Cómo no me avisan a mí? Son guionistas. Yo pensé que iba a ser cadete. Vamos guionistas, tranquilo. Tome ese arco. Gracias, gracias. Vaya, vaya, hermano. Bueno, ya, ¿listas las escenas de Pereira? Ah. Ya, ya está. Sí. ¿Listo? Me voy a desmachar, yo sabés por qué. ¡Eh! No, 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 no. Lo perdimos. Noche de MED. Yo no te puedo creer, mi amor. Bueno, nada, esperemos que se levante, pobre chico. Ahora, un minutito de tanda y volvemos. Quedate en la TV pública, por favor, ¿eh? Noche de MED. No lo van a creer. No, no. Nunca pensamos que iba a haber una megacausa ESMA. Pensábamos que los militares van a gobernar por siempre la Argentina. El 18 de octubre de 2007 retornaron la memoria, la verdad y la justicia a la República Argentina. Ese día comenzó el juicio de la megacausa ESMA. Se armaron cinco juicios para poder juzgar todos los crímenes que habían sucedido. 40 años de democracia en la TV pública. Programa 4, con Marcelo Figueras. Miércoles 22.30, TV Pública. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso, con Dab, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestros territorios. ¡Jayel hermano! Quieren frenar el cambio y no lo vamos a permitir. Alguna vez dijimos nunca más respecto de estas prácticas. Y sin embargo, ahora vemos un elenco político que hace la apología de esta represión. Dos jueces y un fiscal en la casa de Milagro Sala, mientras estaba sucediendo todo esto. El fiscal que fuese el fiscal que está interviniendo en el marco de la represión. Quieren ver si ella estaba organizando todas las protestas. O si estaría en la casa o no sé. Desiguales, domingo a jueves, 21 horas, Televisión Pública. Esta noche nos visita Horacio Verbisky. Dab invitó a mujeres que querían cortar su pelo dañado. Pero guardamos todas las tijeras y les pedimos que mejor probaran Dab Regeneración Extrema. Dab evita hasta el 98% del daño diario en el pelo. Entonces, ¿todavía necesitas un corte? Ocho de cada diez mujeres coinciden en que con Dab su pelo se ve más saludable y pueden evitar el corte. Cortá con el daño, no con tu pelo. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país. Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. ¡Má! Todavía no son las 19. Tres. Dos. Uno. Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad. ¡Ay, que volvimos, mi amor! Muy bien por haberte quedado ahí esperándonos. Dios te va a bendecir. Ya vas a ver, ya vas a ver, mi amor. ¿Qué suena, qué suena? ¡Asa! ¡Aleluya! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, y ahora lo que tenés que hacer es filmarte diciendo tu nombre y en dónde estás. Te lo pido, por favor. Es más, si estás cocinando, viendo cómo es que batís la clara de huevo. ¡Claro! 11-76-16-24-26. ¿A dónde nos mandan los videítos? Y el Twitter, arrobate de guión bajo público con el hashtag Noche de Mente. Sin más que decirte, mi amor, todo muy lindo por acá y por allá en el juego. ¿Cómo estás, Coquito Carla Diego? ¡Ah! ¡Coco feliz! ¡Coco chocho! Con el juego que favorito. Twitter. Twitter. Ya, Dios mío. ¡Amo este juego! ¡Amo! Vos sabés que ya hasta se... Es tan berreta esto. Hasta se están secando ya. Pueden comprar nuevas. ¡Qué miseria, chico! No, estas son recién sacadas del... También. Señoras, señores, encima, el nombre que le pusieron es un poco ostentoso. Se llama Cine 3D. ¡Esto! Disculpame, Poco, pero este juego nos lo roban de otros programas. O sea, que tienen talento. Algo tiene. Algo tiene. Y no es el primer juego que nos afanan. No. Digamos todo. Ya van varios. Este nos lo afanaron del canal 9. ¡Digámoslo! 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 Tomás, Tomásito. Bueno, esto es muy fácil. Ustedes tienen... Acá hay películas. Uno de ustedes no va a ver nada. Le vamos a mostrar a la gente qué película es. Y ahí está. ¿Ya quieren empezar ustedes? Vamos con vos. Sí, preparadísimos. Es como un tígalo con mímica, pero con plastilina. Vamos a hacer que empiecen ellos para que ustedes vean... Dale, la dinámica. Vean el desastre que hacen. ¿Quién va a hacer? Vos, vos, vos. Dale, yo adivino. Bueno. Yo adivino el parpadeo. Dale más. No mires. No miro, no miro. Bueno, mostraré a la gente. Es muy difícil. Es muy difícil. No lo viven. Es muy difícil. Es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. No se puede partir. Sí, hace lo que vos quieras. O sea, esa palabra partida. Bueno, ya lo vieron, ¿no? Es muy difícil. Vení, Carla. Es una sola palabra. Es una sola palabra. Ahí es todo lo que te voy a decir. Toma, te voy a dar lo que tenemos abierto porque si no se enoja producción porque dice que entramos en mucho gasto cada vez que abrimos una de ellas. Ponemos tiempo en pantalla, por favor. Señoras y señores, ¿vamos a jugarlo bien o vamos a jugarlo con trampa? Vamos a jugarlo con trampa. Solamente quiero saber. ¿Es una película nueva o es bien? No podés hablar. ¿Verdiste? Ya empezó. Señores, está el tiempo en pantalla. Dale, largalo. 1.30, 1.29, 1.28. ¿La vas a partir? A ver qué va a ser. No, va a ser uno solo. ¿Esto es algo de la película? Sí. No, no es de la película. No, no es de la película. La pregunta es si es algo del título o es algo de la película. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Eso es un animal? ¿Es un animal? No puede contestar. El título es la película. ¿Sí puede contestar? No, él no puede contestar. Carla. Eso es una persona. Yo te estoy ayudando. Eso es... No te puedo hablar, no te puedo hablar. Bueno, Minions. A ver, espera. Mi vecino, él... Te voy a hacer algo más. Vos no le digas nada con la boca, ¿eh? Qué carancho es esto. Está encaminado. Está encaminado. Está encaminado. Te quedan 40 segundos. Lo hice muy bien. Ay, no vine con la mentalidad abierta. Para lo que es él, está muy bien. ¿Para qué te está haciendo otra cosa? Características del dibujista. Esperalo. Esperalo, ya llega, negra. Es infantil. Esto es la sirenita. Es una sola palabra. No, más fácil. Mirá, mirá qué bien lo que te dice. ¿Eso es un tridente? Estuviste genial. No estuve bien. Diego, para los aparatos que estás haciendo hoy, hoy fue tu mejor día. ¿Un tridente es? No, tomad las dos cosas. ¿Es un arco lleno a flecha? ¡Eh! ¿Qué película de Pocahontas? ¡Sí! 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 Yo no vi trampa. Dice, una película. Dígame cuál es la trampa que hice, porque no miro para allá. Porque preguntás y él te contesta. ¿Es un arco en flecha? ¡Sí! Te dice él. Eso que no es trampa. Pero chicos, eso vale. Pero era el obvio que le ganicemos la... Era el obvio que le ganicemos la trampa. La trampa. ¡Qué bien lo que haces! ¿Quién va a hacer y quién va a dividir? ¿Quién va a hacer? Andate para allá y irá para allá. ¡Mirá lo que es esta Pocahontas! ¡Qué presión, eh! Porque ganaron ya ellos. No importa. Pero vamos a ganar. ¡Ah! Bien, bien. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Canta. Perfecto. Hay que ver si él sabe del tema. Sí. Le confío, ¿eh? Vení. Basta. Mirá, me mata con él. Estoy preparadísimo. Cinco palabras. ¡Hala! Ponemos tiempo. No, pero fácil. Arrancás y ya está. Tiempo en pantalla. Adelante. ¿Puedo abrir eso también? Sí, lo que voy a ver. Perdés tiempo. Entramos en gasto. Tenés poco tiempo, ¿eh? ¡Para, para, para! ¿Cuánto tiempo es? Un metro y medio. Un metro y medio. Bueno, no, no empecé a llorar. ¡Qué madre! Perdés tiempo. ¡Para, para! ¿Qué necesitas? No, para. No, no, necesitas. Que los abro. Necesito, necesito. Necesito, eh... Sí, sí. Plastilinas negras. Ahí va. Ah, porque vas a... ¿Ok? Basta. Un lado solo de la cosa. Vas a trabajar. ¿Cómo? Basta. Basta. Ya lo he hecho. Esa pinta. ¿Me estás cargando? ¿Tiene artículo? ¿Me guste a mí de todo? Sí. Tiempo en patas. Adelante. Listo. 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 Marrón. Porque no hay más negra. A ver, a ver. Miren cómo se penetra. ¡Vos se ha ido! Tú puedes. ¿Vos ves lo que sos? ¿Vos que a vos no te gusta este juego? Mirá cómo estás un nene jugando. Está chocho. A ver, a ver. Al que lo veo remitidos a Omar. Omar está re enganchado. Otra negra, por favor. Otra negra. No tenemos. Tenemos marrón. No, la producción no dio para tanto. Omar se está tomando un matecito y dice, por mí puede durar seis veces. Sí, mil negras. ¿Es un hongo? Sí, mil negras. No, no, no. No es un hongo. Podés preguntar cosas y te ayuda. Acá hay más marrón. Está muy bien lo que estás haciendo. Está re bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué cuesta segundos? Basta, no digas que. Empezá a tirar una película. Madre. Es imposible. Perdón. Porque él se cree que es genial y no está bueno lo que estás haciendo. Empezá a tirar película. Omar empezó a tirar película. Claro, empezá a tirar. Mirá, mirá, mirá. Es muy buena. Eso, muy buena. Ya está. Ya está. Ya está. Muy bien. Ya está. Este color. Muy bien. No, no. Es un tema que se tocó en el arranque del programa. Esta es una porno. Che, falta poco, ¿eh? Falta poco, arriesgá. No se puede ser chachito todo el tiempo. Arriesgue. Cinco palabras. Arriesgue. No, sí, sí, sí. Tenés pista auditiva. Tenés pista auditiva. A ver. Hubo pista auditiva ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Los que salen de Arca Perdida. Uno. ¡No! ¡Bravo! 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 ¿Por qué son team? Viajaras de estrella. ¡Bravo! ¡Sos team indiana, yo! ¡Qué guerra de la galaxia, papá! ¡A cuál indiana! Perdón. Era muy bueno. Muy bueno. Se baja al museo. ¿En serio? Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está buenísimo. ¡Dor Vader! ¡Dor Vader! ¡Mirán lo que hizo papá! ¡Ah! ¡Es un genio! ¡Gracias! Y ella está medio de Dor Vader hoy. De pequeña Dor Vader. De negro. Bueno, repitamos de nuevo. ¿A dónde nos vamos a ver? ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Qué días? Hagamos lo que tenemos que hacer. Viernes, sábados y domingos, 20 horas en el Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270. Godoy Cruz y Paraguay. Las entradas pueden adquirir las que son entradas libre y gratuitas. ¿Dónde está la cámara? ¡Ah, qué bueno! Libre y gratuita por alternativa teatral. ¡Son gratis! Son gratis. O sea que pueden ir, las sacan vía internet y ya está. Para este fin de semana, no sé cuándo va a salir esto. No importa. Casi siempre va a estar agotado, así que métanle pata. Sí, métanle pata. Métanle pata porque con estos dos monstruos de la actuación. Se llama La Desobediencia de Marte. Exactamente. La Desobediencia de Marte. Y mucho tiene que ver ahí Dieguito y toda la gente de la Ciencia. Juan Villoro y dirigido por el gran Marcelo Lombardero. Tenemos regalitos. Tenemos regalos para todos y todas. Sí, yo se lo voy a dar. Correte. Un pequeño símbolo del programa. ¡Ah! Nunca pude hacerlo, así que tenés tiempo. ¿No puedes, Carla? Me lo hacen a propósito. ¿No puedes, Carla? Es lo que había. Vaya. Te va a contar. Explicale, explicale todo el feminismo. Espero que no tengas pesadillas. No se regalan muñecas a las nenas, pero no importa. Nosotros tenemos esto y yo sé que vos vas a pasarla bien igual. Pero sí. Con el cubo rubio la vas a pasar mejor. ¡Qué re lindo! ¡Bien! Gracias por venir. Bueno chicos, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Es un placer y los invito a escuchar a nuestro precioso trío Miao que despide este programa con esta hermosa canción. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Come, es planta asesina Pero mi moral descubre que a sí misma se mordió Vile, me pide pista y freno Cuando me quedo quieta soy perfecta en su prisión Hasta la próxima, nos vemos luego. Chau, chau, chau. Flores de Bach y de Beethoven, que el mejor o el peor es este drama interior Trampa, me adelanta y no me alcanza Una carrera ciega sin llegada ni sudor